vamos vamos arriba! ¡權ina arriba, vamos! marco, 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 marco gente, patamar ¡Vamos, Yamiki! ¡Eso! ¡Quítale la manía! ¡Vamos! ¡Vamos, Yamiki! ¡Ajiba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Combina, Jiba! ¡Vamos! ¡Combina arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, Yamiki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yamiki arriba! ¡Yamiki arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Le bata las piernas! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Y a Vicky lo ha pegado! ¡Várate a la cabeza! 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 ¡Várate a la cabeza ¡Gracias!